Vamos a dar a conocer a continuación un pronunciamiento del alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga y de alcaldes distritales respecto a los hechos de violencia ocurridos en el distrito de San Miguel que lo vamos a poner en pantalla para conocimiento de todos ustedes. Son cinco puntos. En el pronunciamiento público dado a conocer anoche el alcalde metropolitano de Lima y los alcaldes distritales que suscriben la presente, declaramos lo siguiente. Primero, repudiamos los hechos de violencia con alevosía y premeditación ocurridos el día de hoy en el distrito de San Miguel que costaron la vida de seis personas entre estas dos menores de edad, extendiendo nuestras condolencias a los familiares. Segundo, exhortamos a las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y sancionar a los culpables con la mayor celeridad. Tercero, solicitamos a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial priorizar el problema de inseguridad que afecta a los peruanos y se adopten las medidas que correspondan para proteger los derechos de los ciudadanos, privilegiando la vida y la seguridad. Cuarto, invocamos a la ciudadanía a rechazar cualquier manifestación de violencia y colaborar con las autoridades para evitar que ocurran hechos similares que enluten a hogares peruanos. Quinto, los alcaldes distritales de Lima Metropolitana brindamos nuestro apoyo total a las iniciativas y acciones que está emprendiendo la Municipalidad Metropolitana de Lima en favor de la seguridad ciudadana. Sexto, asimismo las autoridades distritales respaldamos la iniciativa del alcalde Rafael López Aliaga de equipar a los serenazgos distritales con motocicletas para el patrullaje municipal coadyuvando la labor de la Policía Nacional del Perú. Lima, 6 de febrero, firmas de los alcaldes. Tenemos ahí, identificamos a San Bartolo, Chaclacayo, El Agustino, Rímac, Santanita. También de la Municipalidad Metropolitana la firma del alcalde Rafael López Aliaga. Y siguen dos hojas más con firmas que también las tenemos en pantalla. Santa María del Mar, San Miguel, Carabahillo, igualmente Magdalena del Mar, Los Olivos, Barranco. Todas las municipalidades, Lurín, igualmente. Importante pronunciamiento de condena de la violencia. La violencia venga de donde venga y la violencia también está en los otros poderes del Estado y no es violencia física, es violencia verbal y eso hay que desterrar. Totalmente la violencia que afecte a los ciudadanos. Y si es la vida, con mayor razón hay que actuar. Hay 60 fallecidos en las manifestaciones que también están esperando que se esclarezcan estos casos y se deslinden las responsabilidades de estas muertes de ciudadanos. No solamente en Lima, sino también en provincias que han ocurrido. Puno, Apurímac y otras ciudades.